qué tal amigos bienvenidos a otra sesión de el reto de los 2500 entrenador de táctica de chess 24 la verdad que no me logro mover ahí de los 2420 2430 pero bueno vamos a tratar de darle un empujoncito recién acabo de llegar de sevilla de el congreso nacional de cardiología donde el equipo de stranger things ha quedado segundo en la liga nacional de casos clínicos un saludo a mis amigos vanessa teresa rubén sergio y cristina que la verdad que lo han hecho espectacular y seguro que el año que viene incluso van a mejorar el puesto pues bueno vamos ahora abrir aquí el entrenador de táctica y vamos a ponernos manos a la obra como siempre con dos sesiones una cada una de cinco minutos y entre sesión y sesión pues haremos una pequeña parada para poder revisar los errores esperemos que haya pocos ya vamos a la obra aquí tenemos la primera de todas vamos a ver aquí bueno hay que tener cuidado con algún torre f1 en algún momento no pero puede ser muy peligroso un torre por de 5 por nuestra parte por reporte 5 creo que nos tiene que comer con el peón no es por de 5 y ahora y quizás un torre por de 5 con una descubierta porque torre f1 tengo al fil por f1 y claro torre por de 5 dónde va esa dama hay que calcular muchas jugadas es verdad pero yo creo que contra cualquiera prácticamente voy a tener algún hack a la descubierta no torre por g2 siempre tengo un re por g2 o dama por g2 no me preocupa y torre f1 tengo ese es el fil por f1 no así que yo creo que torre por de 5 y torre por de 5 si dama f7 por ejemplo ahí que haría si dama f7 tengo que pensar esa yo creo dama f7 quizás la torre f1 no y le clavo la dama y sigo cubriendo f1 bien no veo problema ahí vale pues vamos a hacer torre por de 5 y torre por de 5 bueno he pensado un poquito más de la cuenta quizás no no era tan difícil vamos a ver aquí esto me recuerda mucho a la milla verde no dama por g6 h por h5 hemos visto algo así en la serie de los 100 patrones amenazó la mate a la descubierta que me puede hacer ahí torre por f7 para tratar de escapar pero entonces tendría peón por jaque rey g8 única peón por jaque rey f8 y caballo seguís estando el doble no vamos allá aquí creo que no lo hay mejor no hacke y simplemente el doble y abandona como la dama y tengo torre de más vamos a ver aquí caballo f6 peón por torre por h7 se viene dama h5 luego rey g8 quizás caballo f5 caballo f6 peón por igual en vez de torre por h7 tengo dama h5 y se acaba la partida dama h5 menos o mate no puedo mover al fil dama h8 mate quizás un torre 8 jaque por ahí que se me está escapando torre 8 que cuidadito torre 8 no que hay que hacer un rey de dos igual al fil f4 rey de uno para que no tenga al fil jaque pero no parece obvia no caballo caballo f6 peón por quizás al final ahora no sé si torre por h7 pero por h7 vamos a poner por ejemplo una intermedia torre 8 rey f1 luego tendrá que comer con el rey dama h5 rey g8 y si igual se echa de menos una torre en la columna no así que vamos a probar dama h5 mejor caballo f6 peón por dama h5 torre 8 no veo otra parece única torre 8 y ahora a rey d1 que la dama ya no la tengo en en d1 está viendo otro fantasma rey de uno tengo rey de uno y estoy haciendo dama por h7 es un destrozo no lo caballo también en f5 puede ser muy fuerte hombre es verdad que dama por h7 tiene rey f8 y se está escapando por el 7 ahí esa puerta trasera pero no sé no me lo creo no caballo f6 vale y ahora dama h5 vamos es que torre por a ver es muy tentador también el sacrificio de calidad torre por h7 ahora rey por por rey g8 caballo pero es que caballo f5 creo que llega un alfil f8 ahí a tiempo ¿no? para evitar mates en g7 no sé yo creo que se necesita la torre pues no error torre por torre no sé luego lo miramos a ver donde falle ahí a ver aquí que se me ocurre pero bueno si un fallo ahí doloroso ese como todos a estas alturas ya ¿no? porque cuesta mucho siempre os lo digo subir torre por a 5 creo que tengo aquí c7 pero no con jaque y luego como la dama hay que se me acaba el tiempo a ver aquí torre por g2 se me acaba el tiempo ahí ya no lo pude ni ver bajo tres puntitos bajo tres puntitos bueno 2,4,21 claro aquí me han debido a meter un sablazo de 5 estaba subiendo un poquito pero bueno ¿dónde está la juega aquí? torre por h7 ah rey de 2 y torre la otra torre no conta con esto pero bueno es que tampoco conta con torre 8 ¿no? contaba más bien aquí vamos a vamos a analizarla aquí contaba más bien simplemente con comer normal ¿no? rey por dama h5 rey g8 y claro es que ahora aquí la fuerte es rey de 2 yo aquí claro pensaba caeo f5 que es inocua ¿no? porque simplemente aquí en algún momento va a poder defender claro pensaba torre la verdad es que pensaba torre 8 y alfil f8 para defender en algún momento el g7 pero si no es de peón por parece que parece que defiende ¿no? bueno pues claro rey de 2 que fuerte ¿no? y meter la otra torre en vez de bueno con el caballo aquí todavía ¿eh? rey de 2 aquí y la otra torre se viene a h1 pues bueno instructivo ¿no? un poquito aquí ¿por qué fallaba la otra variante? vamos a ver aquí g por f6 yo aquí decía dama h5 dama h5 que bueno estoy viendo por aquí perdón a ver ¿qué pasa? peón por ¿por qué no me deja hacer dama h5? ahora la tengo estoy viendo aquí que este torre 8 hake y yo aquí dije rey de 1 puedo hacer rey de 1 pero claro se me escapa por f8 y bueno claro ah pues h7 no es tan claro como lo otro ¿no? aquí incluso bueno alfil por y hay que demostrar todavía compensación ¿eh? por la por la pieza g6 ya esto por supuesto no lo había visto y y parece único para seguir en la partida si no el negro queda mejor así que bueno pues fallo aquí y a ver si la segunda tanda se nos da mejor que la primera entonces vamos a darle aquí otra vez más aquí está iniciar una nueva sesión y vamos allá bueno vamos a ver alfil a 3 creo ¿no? y dama por y caballo 2 mate vale a ver a ver jaque jaque a cuidado que tiene que ser jaque doble ¿no? si no me jaque y alfil e2 jaque a ver esto tiene que salir mate ¿no? lo voy a poner directamente porque no lo he visto todo de momento pero alfil e2 y luego lo h4 me he quedado ahí torre g4 me imagino ¿no? h5 la otra torre bueno esto es que es hollywood ¿no? oh jaque jaque mate aquí ah no rey g6 bueno pues torre g4 ¿no? vale y torre f5 y luego torre por hackeada descubierta bueno ah este es bonito ¿no? jaque jaque mate jaque jaque dama y alfil f5 mate bonito sacrificio de dama ¿no? bueno ¿qué es esto? a ver ah bueno caballo de 8 y torre f8 cuidado que el mate defilidor no nos funciona ¿no? porque si come de dama g8 defiende f7 a ver dama f5 me imagino torre e1 parece única bueno caballo f3 también habría bueno caballo f3 torre voy sobre e8 ¿no? sobre e4 todo dama f5 y con la torre también ¿no? meto y torre por y si entregago torre 8 vuelvo a clavar yo creo que dama f5 parece claro vale y ahora no sé una de las dos torres torre aquí torre torre y torre por caballo por torre 8 cargo las tintas ahí sobre e4 a ver aquí al fil d6 parece ¿no? para caballo f6 bueno no había pensado que comiese con la dama la verdad con que será mejor comer ahora de caballo y tocar c8 de torre y hacer caballo f6 al fil por e4 intermedia ¿no? mejor de caballo creo vale vale a ver torre c5 parece muy fuerte torre por d7 caballo g6 jaque peón por esto hay dama mate vale no se hable más esto es todo jaques vale a ver tengo cubierto h4 así que por ejemplo torre d7 ¿no? única torre c8 y que das h5 para h6 algo así no veo el contraataque ¿no? torre a no llega a tiempo ¿no? torre a2 h6 peón por si peón por torre torre d5 me imagino vamos a atrevernos a hacerlo ¿no? venga que estoy perdiendo mucho tiempo ahora vale no sé por qué lo he pensado tanto aquí vamos a ver alfile h6 ¿no? esta es la primera vale y ahora aquí bueno peón por jaque y entra la torre ¿no? y pa bueno con blancas aquí torre g5 rey por ih7 creo no se me ha acabado el tiempo bueno pues subo 6 puntitos creo que recupero un poco ¿no? respecto a lo de antes pero bueno me quedo más o menos a 3 a ver este nada a ver si era uno que merezca la pena comentar de estos nada también muy bonito ese ¿no? no obstante nada este este bueno este podemos comentar un poquito porque quedó un poco la variante corta creo ¿no? aquí lo que os decía es que después de después de estas jugadas vamos a verlas ahora damos a vuelta al tablero y aquí después de dama f5 a f3 torre 8 si defiende con la torre entonces entregamos aquí en e4 come con la torre con el caballo me da igual y cargamos otra de las tintas con la otra torre y ahora esta clavada le va a costar perdón esta flecha le va a costar la pieza y la partida ¿no? porque el alfil a más luego crear redes de mate terrible aquí y por lo que se refiere a las últimas bueno aquí alfil d6 ¿no? para poder forzar ese caballo f6 jaque y luego habría dama h7 ¿sabéis aquí no? quiero hacer caballo f6 jaque pero no puedo porque está la dama ¿no? pero una vez que pongo el alfil aquí abro la columna caballo rey ataco el alfil ataco la torre y entonces me preparo muy fuerte caballo f6 vale aquí un poquito se me ocurría torre c5 porque quería hacer el mate greco dama g8 torre por y caballo f7 mate pero bueno una vez que vemos caballo g6 no hay duda ¿no? porque es todo de corrido vale aquí me costó un poquito ¿no? porque bueno había un momento ahí en el que no hay haques no es forzado parece que hay juegas pero bueno en realidad h5 h6 es terrible ¿no? esta penúltima bueno esto también forzado ¿no? alfil h6 estoy entrando en g6 en f6 perdón la única rey g6 y después de peón por esta vez sí que la torre aquí fusila ¿no? por la columna torre rey y aquí pues creo que torre g5 torre g5 porque si rey por torre g8 y f8 ¿no? y si rey por g5 h7 y uno de los dos peones va a coronar ¿no? pero bueno no me dio tiempo aquí a plasmarlo en el tablero y si rey h7 pues torre g8 lo mismo otra vez ¿no? o bueno torre g7 ja que si no y rey por h6 y torre g8 y al siguiente corona bueno pues nada como siempre os digo espero que os haya gustado este entrenamiento de hoy si ha sido así pues os agradecemos que nos apoyéis dando el like os invito a ver otros vídeos que tenemos en el canal vídeos como estos que aparecen ahora aquí en pantalla y sin más nos vemos en este círculo ajedrez josa ruca paulanca con nuevos vídeos con nuevos patrones pero sobre todo con ajedrez para todos vamos a ver